Mi nombre es Elkin Acosa, soy instructor de deporte adaptado del municipio de Acacias. Tenemos la dicha de poder participar en los novenos Juegos Olimpiadas Especiales FIES del Café 2022 en la ciudad de Pereira. Vamos a llevar una delegación de 11 participantes, los cuales van a participar en las disciplinas de atletismo y natación. Estamos muy felices como Escuela Deportiva del municipio en participar en este evento, ya que desde el año 2010 no participábamos. Esperamos que este evento sea una plataforma para que los chicos traigan unos excelentes logros y podamos visionar a estos chicos en unos Juegos Paranacionales y por qué no en unos Juegos Suramericanos. Esperamos todo el apoyo de ustedes y muchas gracias a la administración por apoyar esta Escuela Deportiva de Deporte Adaptado y poder apostarle a los chicos en condición de discapacidad como una inclusión deportiva. Mi nombre es Jorge Alejandro Pueblo Barón. Voy a representar este año en la escuela de atletismo, 50 y 100 metros. Ya es la cuarta vez que voy. Estoy muy feliz de volver a participar este año en las disciplinas de café en la ciudad de Pereira. Mi nombre es Edwin Camilo Gómez Melo. Estoy muy contento por ir a participar en los Juegos FIES. También estoy contento por participar, representar a mi municipio de Acacias. Vengo representando la ciudad de Acacias y me siento muy contenta de ir a Pereira. Gracias a la gestora social y la alcaldía por darnos la oportunidad de ir a Pereira. Me siento súper contenta. Mi nombre es Wilber Alejandro Salinas. Me siento contento porque voy por primera vez en avión. Y me siento muy feliz de estar con el profe y los compañeros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arley Andrade Olaya. Hago parte de la Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte. Y contentos en esta invitación que nos hace de la ciudad de Pereira al encuentro FIES. Especialmente en la modalidad de natación con el deportista David Ñustes. Gracias al proceso que ha hecho también de formación el profesor Jimmy Castillo con su escuela de formación que hace parte del camino de oportunidad.